¿Qué cambios has visto en estas chivas del torneo pasado a este? Creo que se ha mejorado muchísimo la intensidad en el tratar de recuperar el balón, se vio en el segundo gol o tercero, no me acuerdo, que se recupera una presión pos haber metido un gol. Entonces creo que esas intensidades o esa manera de encarar el partido viene implementada por el cuerpo técnico y creo que somos un equipo o queremos ser un equipo protagonista desde el campo. ¿Cómo definirías tú a Marcelo Michele Año como entrenador? Creo que al final su idea de juego está muy clara, la tiene muy clara, sabe que quiere, no lo hace saber y está rodeado de gente muy capacitada también. Con auxiliares y probadores físicos mexicanos y algunos extranjeros que lo complementan, ¿no? Porque es un gran gestor, es un entrenador que se acerca mucho al futbolista, es más o menos joven o de la edad de muchos de nuestros compañeros o venimos en esa misma generación, entre comillas, ¿verdad? Y entiende mucho de lo que ahorita vivimos como futbolistas, entonces creo que ha venido como anido el dedo al club, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce la institución y sabe dónde está parado. De repente se le desacredita mucho, ¿no? Por no haber sido futbolista profesional. ¿Tú qué piensas de esta parte? No, al final de cuentas uno de los mejores entrenadores del mundo fue Mourinho y tampoco fue futbolista. Muchos de los entrenadores que no jugaron tienen otra perspectiva y es muy buena para los futbolistas que estamos dentro porque a veces nos casamos con uno y pensamos que es así porque toda la vida nos han dicho que es así. Y a lo mejor no, a lo mejor teniendo otra perspectiva es mucho mejor. Entonces yo creo que no tiene nada que ver eso, sino la capacidad que tiene uno, el deseo y las ganas de trascender. ¿Tú qué piensas que ha hecho este cuerpo técnico para meter al grupo en la misma sintonía? Toda la pretemporada tuvimos para decir exactamente qué conceptos íbamos a manejar, qué valores vamos a tener, qué estilo de juego queremos hacer, qué tipo de equipo somos. Y fue en común lo que dijimos todos, no fue como que el técnico dijo vamos a hacer así, 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 así. No, dijo ustedes qué piensan y mediante la opinión de todos llegamos a un conceso para decir esto van a ser nuestros valores, esto van a ser nuestro estilo de juego, esto va a ser todo. Es por eso que escucha hasta a veces las mismas respuestas porque todos estamos en la misma línea y todos sabemos lo que queremos. Todos estamos en la misma línea y sabemos lo que queremos, dice el Pollo Briseño, respecto a lo que fue la pretemporada y la etapa de preparación del Guadalajara de cara a esta campaña. Expresándose muy bien de Marcelo Michel Leaño, Rafa Puente, ¿qué sensaciones te dejan las palabras del Pollo Briseño? Bueno, muy respetuoso del técnico y convencido, me parece que Leaño sí ha convencido al plantel. Yo desde el ingreso de él, no entendiendo a lo mejor la salida de Víctor, que me parece que fue un tanto precipitada e injusta, pero pues tampoco puedo decir que la culpa fue de Leaño. Ya Leaño, lo que hizo, claro, el primero venía la motivación de enfrentar a la América y sí mostró un rostro un poco diferente, ¿no? Sobre todo a la idea futbolística que regular o habitualmente hemos visto en los gips que ha dirigido Bucetich. Y de ahí en adelante ha tratado de convencer al equipo, de darle una serie de variantes y siento que sí lo han venido asimilando. No tuve oportunidad de ver los partidos de preparación, pero por los resultados que arrojaron, se ve que el equipo sí está en una sintonía diferente a la que traía con técnicos anteriores. El Pollo Briseño dice que Marcelo Michel Leaño cae como anillo al dedo. Entonces nos equivocamos nosotros que lo cuestionamos sobre la parte final del torneo anterior y que creíamos no era el indicado, Pietra. No, lo que pasa es que los resultados se vio, ¿no? Porque Bucetich los dejó de una manera y los terminó un lugar abajo el técnico Michel Leaño. Pero aquí lo principal nosotros podemos criticar lo que sea y estar o no estar de acuerdo. Los que tienen que estar convencidos y estar de acuerdo y dieron un primer paso y sí lo dieron sólido porque ganaron por goleada, pues son ellos los jugadores, ¿no? Por eso a mí me llama la atención y no es que a mí me caiga bien o me caiga mal porque me han dicho mucho, no te cae mal Michel Leaño. Por ese lado no va, ¿no? Va por el lado de que el equipo funcione, uno de los equipos grandes del fútbol mexicano. Sí no tiene mucho que ver si fue jugador o no fue jugador. Hay grandes técnicos que no jugaron y él mismo señaló a José Mourinho. Pero lo principal es eso, ¿no? Tienen, y sé que te ríes porque es tu predilecto, pero tienes que estar convencido como jugador. Y lo está, por lo menos el pollo que parece que es el vocero de los jugadores, está convencido como jugador de eso. Ahora, sí, menos blabla y más glu glu. El primer glu ya se lo echaron en la jornada uno, ¿no? Porque hablan mucho. Habla Michel Leaño, habla muchísimo. Ahora, David, gran parte de lo que requiere hoy por hoy un técnico es convencer al grupo de futbolistas. Parece que en ese sentido la lleva ganada Marcelo Michel Leaño, ¿no, David? Totalmente, sí, totalmente. Es decir, además, se puede percibir que este Guadalajara tiene un grupo unido, que los jugadores están contentos con Marcelo Michel Leaño. Y bueno, eso es fundamental, tú lo has dicho. Es uno de los requisitos que necesita un entrenador. Ahora, es evidente que nosotros, yo sigo pensando que Leaño no tiene la suficiente experiencia, no tiene los suficientes blasones, no tiene, no fue la forma correcta en la cual llegó al puesto de entrenador. Tampoco eso es lo correcto, es lo normal desde otra posición. Además, se menciona mucho de su relación con la Mauri Vergara, el dueño del equipo. Pero bueno, salvando todo eso, habrá que admitir que hoy en día, más allá de que a este Chivas le falta mucho fútbol, le falta mucha todavía calidad de juego, pero él ha logrado un grupo homogéneo, un grupo cerrado y un grupo decidido a trabajar por el técnico. Y eso es bueno, Mauricio, es un buen inicio, ¿no? Buen principio. Ahora, por supuesto, va a perder y habrá que ver cuál es la postura del equipo cuando aparezca una derrota. Porque ahí es donde se entran a dificultar las cosas. Para decir que es el técnico que Chivas esperaba cuando estás en la fecha 1, pues vámonos con calma. Bueno, pero por lo pronto dieron un paso importante que fue vencer con autoridad al conjunto de Mazatlán. Paco, esto suele ser normal en el grupo de futbolistas y en cualquier equipo. Cuando arrancas como arrancó el Guadalajara la temporada, ¿veremos en realidad de qué está hecho tanto Marcelo Michele Año como el equipo de las Chivas una vez que vengan esas derrotas o esos momentos complicados? Sí, claro, por supuesto. Porque ahí es el meollo del asunto, ¿no? El tema. Te puedes desgastar o no en hablar de lo que piensas de tu técnico. Por obvias razones, siempre vas a hablar bien. No conozco a ningún futbolista que le pregunte por su entrenador y hable mal del mismo. Epa, epa, hay algunos casos, Paco. No, bueno, ahorita me los platicas, David, yo no, honestamente no los conozco. Yo creo que se desgastan y exageran en decir, a ver, vamos a convertir a los incrédulos, vamos a callar bocas. No, no necesitas ni convertir a nadie, y menos en Chivas, que abundan los aficionados de Chivas. ¿Y callar bocas para qué? Lo que dice Leaño es muy respetable, lo que dice Briseño es muy respetable. Al final se trata de ganar. Al aficionado lo tienes contento cuando tu equipo gana. Ahora viene un rival complicado. Ir a visitar al Pachuca de Almada es un rival de jerarquía, es un rival difícil. Es un, no diría un parámetro decisivo, pero muy diferente a lo que se enfrentaron en la primera jornada contra Mazatlán. Hay que esperar, hay que esperar. Yo también creo que Leaño ha convencido al grupo, al menos, al menos se ve un grupo cerrado. Están cerrados, están convencidos, están comprometidos y solidarios. Ya veremos. Pero hasta el momento, creo que en ese sentido, también hay que darle mérito a Leaño de lo que ha hecho. Sí, y no tiene que estar tratando de convencer o convertir escépticos. Es un hecho. Por eso digo adentro, al grupo. Ahora, ¿a nosotros qué? Viendo las cosas fríamente, de entrada, así como era favorito del local frente a Mazatlán, sobre todo si recordamos lo que fue el desenlace del torneo anterior visitando a Mazatlán, en este el favorito es Pachuca. O sea, para este partido, visitando al Pachuca, el panorama cambia. Yo lo veo parejo, ¿no, Rafael? Yo lo veo parejo. No, yo no lo veo parejo. No, yo sí creo que es favorito Pachuca. No, para mí es parejo. Yo también... Bueno, se ve como un duelo atractivo, ¿no? Porque si hablamos del rival... Sí, poco tiempo para trabajar. Si vemos al rival al que enfrentó Guadalajara, pues también hay que observar al rival al que enfrentó Pachuca en la jornada uno. O sea, a mí me parece que en ese sentido llegan parejos. Oye, Mau, compañeros... Y si pierde de Chivas, ¿vamos a escuchar el mismo discurso de los jugadores y del técnico con el mismo optimismo o se va a cambiar el discurso? No, se va a cambiar, seguro. Bueno, primero a ver si los escuchamos. O sea, vamos a ir semana a semana. Primero a ver si los escuchamos. Dependiendo al son que nos toca, ¿no? Porque el torneo anterior pasaron mucho tiempo cerrados. Bueno, pero nos estamos adelantando, Mauricio. Sí. Vamos a ver primero a Chivas perder. Todavía no pierde. No, 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 para eso. Lo ganó bien. Vamos a esperar. Sí, sí, esperar. Pero es parte de la polémica, no es parte del programa.